Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver el sistema que sin duda acapara la gran mayoría de sistemas de suspensión en vehículos de competición desde hace ya varias décadas, que es el sistema de trapecios superpuestos, lo que en terminología anglosajona llaman wishbones o A-arms, A mayúscula porque parece un poco una letra A mayúscula vista desde arriba. Básicamente se trata de una evolución del sistema monobrazo que hemos visto en el capítulo anterior, pero en vez de utilizar un brazo utilizan dos, uno encima del otro. ¿Qué ventajas tiene este sistema? Pues tiene varias. La primera es un sistema bastante compacto, ocupa bastante poco espacio, entonces sobre todo para los monoplazas con ruedas al aire, digamos, las fórmulas para entendernos, es el sistema más cómodo de encajar en un tamaño pequeño. Es fácil aumentar la rigidez del conjunto de suspensión porque al contar con dos trapecios, la distancia entre estos trapecios permite que el brazo de palanca ejercido sobre ellos disminuya por las fuerzas al tomar las curvas, por las fuerzas de frenada, por las fuerzas de aceleración. Esta mayor rigidez lo que permite es precisamente optimizar el diseño de estos trapecios y lograr generalmente conjuntos bastante ligeros, lo cual beneficia al funcionamiento de la suspensión porque ya hemos visto importante que la masa no suspendida sea lo más reducida posible para que pueda seguir bien las ondulaciones del terreno. Y sin duda yo creo que la que es la mayor ventaja de todas es que es un diseño muy flexible. Permite alcanzar prácticamente cualquier configuración geométrica que se nos ocurra con pequeñas variaciones en sus cotas. De hecho se pueden construir sistemas ajustables que permitan unas grandes variaciones en comportamiento con pequeños cambios en los ajustes, en los puntos de anclaje de los trapecios, tanto en el chasis como en las manguetas. Lo primero vamos a comenzar determinando dónde está el centro instantáneo de rotación. Ya vimos que en una suspensión monobrazo es muy sencillo, simplemente es la articulación del brazo que tiene. En una suspensión con dos trapecios simplemente tenemos que prolongar, visto desde enfrente, la línea de los trapecios superiores y la línea de los trapecios inferiores y buscar el punto en el que se crucen. Ese punto en el que se cruzan es el centro instantáneo de rotación. Es un punto virtual. En ese punto no hay ninguna articulación, pero sí es el punto alrededor del cual gira la huella del neumático cuando sube y baja la suspensión. Si os dais cuenta, eso lo que nos permite es ponerlo en cualquier lugar que queramos. No hace falta tener un brazo que llegue hasta él. De hecho, si nosotros sustituyéramos los dos trapecios por un solo brazo monobrazo que llegase desde ese punto virtual hasta nuestra mangueta, el comportamiento de la suspensión sería el mismo. Tiene la ventaja de que podemos poner un centro instantáneo de rotación a tres metros de distancia sin tener que poner un brazo de tres metros de longitud, simplemente con dos trapecios de 30 centímetros cada uno. Todo depende de la angulación, lógicamente, que tengan entre ellos. Lo mismo que en el caso de la suspensión monobrazo. Cuanto más largo sea este brazo virtual, cuanto mayor sea la distancia entre el centro instantáneo de rotación y la huella del neumático, menor será la ganancia en caída de la rueda al comprimirse. En este caso, como veis, podemos colocar el centro instantáneo de rotación a la altura que queramos. Lo podemos poner a una altura sobre el suelo, en el mismo suelo o incluso por debajo del suelo, con lo cual tenemos esos beneficios de los cuales antes hablábamos. Nos vemos en el próximo capítulo.